Gracias, así es. La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional tiene previsto conocer en esta sala de audiencia que ven ustedes a mis espaldas, conocer la solicitud de medida de coerción contra los 13 apresados en la operación Coral 5G, luego de haberse aplazado en dos ocasiones. Primero, porque para que los abogados conocieran el expediente que había sido depositado y en la segunda ocasión fue porque uno de los abogados de los implicados no se presentó la semana pasada. Entre los detenidos en esta continuación de la operación Coral se encuentra el ex jefe de Sestur, Juan Carlos Torres Rorbiú, también los generales Julio Camilo de los Santos Viola, quien es ex jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina y Boanerges Reyes Batista del Ejército de República Dominicana. Al grupo el Ministerio Público lo señala por su presunta vinculación en una supuesta red que desviaba fondos millonarios de instituciones castrenses y para cada uno de ellos pide que se le impongan 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo. Ahí ven ustedes, por el momento solamente comienzan a llegar los miembros de la Barra de la Defensa y algunos de los implicados y se observa algunos agentes que trasladan a los imputados cruzar por esos pasillos, pero hasta el momento todavía no han sido trasladados hasta esta sala de audiencias. Nosotros por supuesto nos mantendremos aquí para llevarles estas informaciones a través de nuestras redes sociales y nuestras próximas emisiones y por supuesto que de ser necesario conectaríamos con ustedes nuevamente. Por el momento es la información que tengo, yo retorno a los estudios.